hola y bienvenidos de nuevo a mi canal a energías y artes místicas en este vídeo y en este segmento he preparado ya las cartas y quiero hacer una tirada usando este este de los signos zodiacales para trabajar con los elementos ya se ha subido el elemento de fuego en el mensaje en el vídeo anterior pueden chequearlo a los que están conectados con el signo de fuego y ahora será usando este mazo de cartas zodiacales usaremos cuál es el siguiente elemento que se trabajará en temas financieros o económicos y económicos recuerden que son lecturas generales para algunas personas aplicará para otras tomará otro mensaje tome lo que resuene con su caso todos tenemos diferentes escenarios y situaciones que nos están ocurriendo cierto no pondré fecha será en el momento que usted el que se está conectando conmigo colectivo esas personitas que están conectando con este vídeo será para esas personas que resuenen en ese momento no habrá año ni ni mes si es de cinco años para de del momento que se grabó el vídeo que también toma tomelo también algún mensaje resonará para usted y será para usted en ese momento bueno le damos el comienzo y de nuevo no se olviden suscribirse darle like estaré trabajando con más contenido es un canal nuevo y ya como yo vaya viendo las vistas yo me iré guiando por los elementos trataré de poner más vídeos que sean más breves pero con más explicaciones de en el ámbito del amor y nuevas conexiones amistades o algunas otras cosas que se les interese o se venga por ahí yo lo estaré subiendo gracias y démosle comienzo más de qué elemento en este momento tiene o tiene bueno tiene algún mensaje que recibir del universo de los maestros ascendidos qué elemento necesita el mensaje a nivel financiero económico que elemento el siguiente elemento si para darle el mensaje en el tema económico financiero en el tema económico financiero en los mensajes tauro signos de tierra es el siguiente no vamos a estar peleando en tratar de barajar de nuevo ya nos dieron lo que sigue color verde signos de fuego signos de tierra un tauro virgen capricornio adelante las pondremos por acá para absorber la energía de los signos de tierra signos de tierra espero que se pueda ver trató de dar todo el mejor la mejor vista que se pueda estamos usando este nuevo tec se me hizo muy conveniente usarlo es color verde es un nuevo tec para abrir la tirada en temas financieros porque no para los elementos de tierra como lo que resuene el recuerdo es una tirada general si tienen algunas preguntas se puede hacer se puede empezar a hacer alguno algunas tiradas personales en la descripción en el canal ahí está el email donde pueden mandar un mensaje y se puede empezar a hacer tiradas personales para el signo de para el elemento de tierra qué mensaje tiene el elemento de tierra que escuchar en este momento a nivel financiero y económico cortamos separamos y sacamos la primera el primer mensaje para los signos de tierra en este momento que están viendo y se están conectando 2 de copas para comenzar 2 de copas trabajar en equipo asociación asociarse con otras compañías otras personas para poder formar una compañía de nuevo está saliendo está bastante comienzos de una nueva asociación as de pentácolos as de pentácolos de la asociación que más nos dicen una más para empezar a aclarar a los signos de tierra signos de tierra signos de tierra hay muchos mensajes que se me viene para el signo de tierra para un grupo de los signos de tierra es tus planes se llevan a cabo cuando son meses de calor si usted vive en un lugar que siempre es caliente trate de buscar información siempre hay una estación aunque no sienta porque es calor donde cae la primavera en el momento que caiga la primavera ahí es donde se le darán los planes o algún dictamen fallo de corte de negocio apertura venta ahí es donde se le aprobará muchas de las documentaciones que esté esperando a que se resuelva a su favor y se le dará también bastante un sí como también se me viene como así como cuando le aprueban a los bancos solicitudes de préstamo solicitudes de para poder decir que sí a una casa abrir la apertura de un negocio se está viendo bien se están allá como asociación aquí vamos a seguir sacando una más y después empezamos a aclarar elemento de tierra elemento de tierra en finanzas ese mensaje para el elemento de tierra en finanzas ok el 8 de copas debajo del deck lo que no se ve 8 y 8 debería de chequear los elementos de tierra que tiene que ver con el 8 el 8 es casi terminando si hay mucho si miren interesante hay mucha tierra hay mucha conexión con con lo sólido se está manifestando ustedes están manifestando están como lo que no ven venir lo que no ven venir es ustedes están cerrando un ciclo un ciclo donde no había tanta producción no miraban que había tanto movimiento han sentido que las cosas han estado un poquito empobrecidas o conexiones con personas que no tienen aquel no es buen visto pero no tienen las palabras ni la motivación para poder darles ese empuje cierto ese consejo aunque sea una palabra bonita de alivio han sentido el ámbito así regular entre casa trabajo con amistades como que no no se sienten conectados con las personas con las que están ahí acaban de cerrar alguna etapa están en esa transición y tenemos ahora lo que viene en el sector de las finanzas y economía asociaciones se están asociando ya sea con una institución bancaria abogados algo legal se ve bastante conexión con nuevos empleadores se está viendo también la banca se está abriendo bastante la economía nuevos planes se han estado esperando por para que se den estos planes dejando atrás a unas etapas que no que ustedes repito siento que eran carentes estaba carente de energía fructífera están dejando el ocho el ocho de copas dejando atrás dejando atrás una nueva dejando atrás etapas hay muchas hay muchos del elemento de tierra que están dejando una están en transición están conectando con nuevas puertas nuevas conexiones amistades nuevas personas nuevas tierras puede también verse aquí el traslado trasladarse de un trabajo a otro de una etapa de estancamiento o sea una etapa de bastante trabajo se ve también la conexión no sé es como es como aliarse con alguien asociarse con alguien que está siendo transparentes está proveyendo como repito aquel apoyo moral que o aquel punto de vista que en algún momento ustedes necesitarán alguna guía alguna pregunta estarán asociados con alguien conectándose con alguien a nivel también espiritual veo mucho dejando atrás etapas bastantes carentes de 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 riqueza espiritual de de trabajar en conjunto ahora están como conectándose están entrando en ese en ese nuevo son es un nuevo es un nuevo baile con un nuevo son con un buen ritmo y vamos a chequear entonces como es que nos está yendo a la clara este 2d 2d copas y siguiendo así sucesivamente vamos a ver el 2d copas el 2d copas o 2d agua en este deck para los signos taur, virgo y papel en este momento que esté viendo el video el elemento de tierra ese 2d copas o 2d agua 2d 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 1d para otro grupo de signos de elemento de tierra siento que recién se han casado o se han mudado juntos es comenzar una etapa nueva es dejando atrás patrones de a lo mejor de de soltería para un grupo de personas del elemento de tierra el 2d copas salieron las 3d y las 3d las tomamos el 2d copas dice si estoy comenzando algo pero ojo me asocio con alguien no tiene que ser en el en el área del amor puede ser amistad o alguien con quien usted confía pero también puede ser una etapa donde sentimentalmente usted se está aliando o ha comenzado una relación bonita con alguien es algo nuevo es algo totalmente una experiencia muy nueva que me tiraré pero estoy algo cegado ojo se le está se le está aconsejando aquí que no no pierda su su centro de enfoque en el plan donde usted quiere ir o que quiere manifestar o que quiere lograr hacer al caer al vacío usted no sabe que de que está hecho hasta donde va a caer verdad usted se está conectando con alguien con una amistad una amistad nueva no una amistad está reconectando con usted elemento de tierra usted se está conectando con alguien de hace tiempo o lleva una conexión ya duradera de hace varios tiempos meses o años o le recuerda a algo del pasado esta conexión yo digo que esta es una conexión sentimental puede aplicar diferente usted sabrá mejor su caso me voy a lanzar a esta conexión a pesar de que es algo que quedó en el pasado este es otro mensaje y me hizo y me hizo lamentarme sufrir lamentaciones me estoy asociando esto puede ser para un grupo de personas me estoy asociando me voy a vivir con alguien me encontré con aquella persona aquel amor aquella conexión me asocio a alguien sin ver atrás aquel sentimiento de nostalgia que quedó en mí aquel amor de hace muchos años que quedó así sin cerrar ciclos ese es para un grupo de personas con el elemento de tierra para otras se le está diciendo que también tiene que tener cuidado con la decisión que tome al asociarse con esas nuevas conexiones ya sea por sociedad o por una amistad o bueno quiere abrir un negocio y le dicen venga verdad ese es el plan se ve bien y todo y es un plan que usted en este momento ha pensado muchas veces hacerlo años atrás pero no se ha tomado todavía el tiempo de hacerlo vea siempre todos sus sus pros y sus contras que es lo que trae esta nueva conexión o sociedad para que no tenga que recordar amargos pasados o decisiones en el pasado que le pudieron haber traído impactos negativos en su cuenta de banco en sus con sus deudas o financiamiento vamos ahora por los comienzos el haz de pentáculos haz de tierra para los signos de tauro virgo capricornio en el área financiera o económica ese es un comienzo que usted todavía está incierto usted no sabe qué es lo que se viene o cómo se va o qué tiempo está durando hay algo que siente que hay como una incertidumbre para un grupo de personas el elemento de tierra hay un comienzo donde sienten incertidumbre y nerviosismo nos conectamos con el signo de tierra y con la energía de Pisces Pisces la energía de Pisces la luna energía de Pisces hay como cierta nostalgia estoy abriendo un nuevo ciclo una nueva un nuevo negocio tuve que mudarme por trabajo me dieron este este nuevo este nuevo trabajo en cierto lugar y estoy dejando algo con algo de nostalgia se me viene esa nostalgia con esta carta de la luna la nostalgia de y haciendo nuevos planes y se está viendo la nostalgia de partir hay que partir a otros nuevos rumbos hay que partir hay que comenzar esta nueva etapa dejando con cierta nostalgia algo atrás se me viene mucho esa nostalgia desde que estoy conectando con este dos de de oros dos de oros dos de de copas al comienzo se mira ese cinco de copas que es nostalgia 5 hay muchos 6 6 y 8 6 y 8 está mucho los números 6 y 8 6 y 8 6 y 8 estoy dejando atrás una etapa una etapa para poder comenzar otra todavía cargando nostalgia están saliendo eso es lo que se miraba están saliendo de una etapa que ha sido bastante dura para muchos signos de Tauro Virgo y Capricornio estoy dejando atrás una etapa bastante difícil pero me estoy enfocando y tratando de ser más optimista con lo que viene 8 de copas volvemos a los 8 8 de copas 8 de copas en lo económico y finanzas aunque no resuene mucho con las finanzas se está metiendo o usted está involucrando mucho los sentimientos evalúe de nuevo evalúe qué es lo que en verdad bueno le está obstaculizando para su crecimiento será que es una recién se está separando recién se divorció está saliendo de una etapa emocional o sentimental que a lo mejor vivía con familiares y está dejando su tierra natal para ir a otro lugar y le cuesta estamos hablando mucho del desapego acá hay mucha los signos de elementos de tierra en este momento están aprendiendo a despegarse pero les está costando un poquito y se ve que están dejando un pedacito de su corazón en esa etapa de donde están saliendo ojalá que pueda yo me explico sí siento que estoy siento que voy a confundir a varia gente aquí están dejando su corazón en aquel pasado un pedacito de su corazón un pedacito de su alma para poder emprender a nuevos horizontes países trabajos conexiones asociaciones están dejando un pedazo de ustedes en la etapa pasada ok el 8 de copas chequeamos que hay mucho 8 y 6 el 8 de copas es aclarado por de nuevo si no es sentimental chequeé que conexión con familia sentimental es lo mismo familia conexiones de amistades también esta es una tirada de finanzas y economía pero sale de nuevo el caballero de copas un caballero claro es una oferta o una solicitud de amistad una una amistad que se acerca también a brindar el apoyo y también porque no candidatos románticos del romance el 8 de copas se está diciendo mire está dejando usted una etapa atrás pero ahora está casi sanando para poder darle comienzo verdad a esta nueva puede ser también amor propio voy a dejar esta etapa atrás y a comenzar este nuevo proyecto de trabajo esta nueva casa voy a empezar a construir mi propio negocio para poder estar en abundancia mi plan y mi meta es estar en abundancia y no mirar hacia atrás se está dando bien el plan que está llevando va a tardar un poco más de nuevo se viene la carta del signo de Pisces mucha agua también hay aquí hay un momento donde van a sentir que se como estancamiento o como muy lente el proceso y ese proceso que están esperando a lo mejor tiene que ver con documentación el sistema legal la aprobación de visas algún litigio demandas de manutención demandas con los trabajos con algún empleador que le debe algo monetario con también permisos de médicos demandas ¿verdad? hospitales o esas cosas se están esperando para poder dar ese comienzo yo estoy esperando y se me hace muy lento esta batalla legal déjeme decirle que yo veo que le va a salir bien hay comienzos está siendo usted guiado y también tiene personas aquí como se ve que llegarán a darle ese consejo esa motivación que usted necesita de la que está saliendo que no fue buena estamos dejando pasados atrás que no fueron buenos y no son buenos y no queremos estar siempre atascados en el pasado vamos a hacer lo mejor y es lo que los signos de Tauro Virgo y Capricornio en este momento de este video están haciendo estamos viendo nuevos horizontes que es lo que hay por venir estoy esperando cosas legales la aprobación de un banco la aprobación de una cuenta de una casa puedo vender ya mi casa puedo irme mi visa estoy esperando aquel trabajo donde yo aplique o aquella universidad que me acepte porque no o aquella beca estoy he solicitado para ayuda financiera para para visas cualquier cosa relacionada con economía se nos está dando cuál es la nota de afirmación que nos mandan a decir los guías es hoy no voy a comparar hoy no no me voy a comparar a nadie más yo encuentro la verdad y la paz en mi propia vida no voy a comparar hay que desapegarse signos de tierra hay un apego y hay una etapa de dolor que están dejando atrás sigan en ese crecimiento sigan adelante con sus metas que les va a salir bien sigan optimistas sigan siempre viendo hacia lo que viene al futuro lo positivo lo bonito sigan trabajando en ustedes que todo son todo es temporal todas las etapas de amor de trabajo de amistad el lugar donde usted vive es temporal tiene que dejar eso atrás para poder darle la bienvenida a lo nuevo y aceptarlo y será para bien signos de tierra muchas gracias los dejo con este mensaje espero que le den like y suscribirse si les gusta para más contenido estaremos subiendo más videos como se vayan dando las vistas gracias namaste